Por conducir a exceso de velocidad, un imprudente conductor que logró huir provocó un fuerte choque con saldo de solamente daños materiales en la calle Campeche-San Luis de la Colonia Juárez de Ciudad Valles, lo que movilizó elementos de tránsito municipal. El percance ocurrió alrededor de la una de la tarde de este martes, según informaron las autoridades. Los vehículos participantes fueron un estratos de color gris que se desplazaba a exceso de velocidad y al dar vuelta, impactó en la parte trasera una vagoneta Nissan Subame de color azul, la cual se proyectó contra la banqueta y un poste. El auto protagonista, en el cual viajaban dos tripulantes menores de edad, escaparon. Al lugar acudió la dueña del coche causante del accidente para llegar a un acuerdo para el pago de los daños ocasionados. Con imágenes de Raúl González e información de Juan López, el Mañana Multimedios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.